muy buenas noches chicos vamos a empezar hoy teníamos que ver java 14 ya ahora sí los he colocado para para poder avanzar un poquito ya vamos a ver que ya va 14 también hubieron algunas adiciones pattern matching for instant off fue en preview lo que se lanzó también sin cubo un proyecto llamado packaging tool no para generar un ejecutable para de tu aplicación java y algunas otras mejoras también en el garbas collector no el pointer excepción con ayuda con más información el preview de los récords también el switch expression ya se empezó a estandarizar ahí y se fueron deprecando puertos solaris spark que ya casi nadie usa últimamente ya removieron también al concurren mares suite del garbas collector después empezaron a dar soporte a zeta este es garba collector en mac y en windows ya es otro otro tipo recuerden que el algoritmo de garbas collector hay varios ya después vamos a hablar un poco de eso para poder este lo que pasa que hay algunos que tienen muchas pausas otros que no tienen nada de pausas y vendiendo el tipo de aplicación algunos escogen este cierto garbas collector entonces para que vean que hasta en eso la máquina virtual y sin innovando no no es el único garbas collector digamos el g1 sino hay otros ya y así fueron agregando cosas entonces vamos a ver esta esta opción es bien interesante por ejemplo tú cuando tenías un error en algún programa no por ejemplo no sé si acá dice método main ya pero vamos a hacerlo vamos a hacer un cambio ya ahorita no usar lo que está ya terminado sino vamos a decirle yo tengo un string null y quiero este hacer un sistema online de la longitud no la longitud del a mí me falta un paréntesis ya 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 sabemos qué va a pasar no cierto pero siempre es bueno ver ok bueno ahora ya vieron que esta opción que llama 14 se lanzó estaba muy buena no y entonces que los demás detalles sabes que mirar se te ha caído porque al llamar a string punto len y string es nulo por eso tienes un null pointer section entonces la ayuda ahora es más amigable pero antes de java de esta versión de java o sea estamos hablando que yo estoy ahorita con la java este 23 digamos no pero antes de java 14 el error simplemente era null pointer section línea no sé pues línea 11 pero no te decía exactamente dónde es entonces si ya va 14 como era un preview tenías que activar este modo así con el menos xx o sea decirle oye córrelo pero dame los mensajes más detallados por eso miren esta opción se llama show code details in section message no pero ya estamos en ya 23 esto está muy bueno entonces que sea por defecto mejor no cierto entonces por eso que a mí ya me sale el mensaje ya me dice dónde realmente está fallando ya pero antes era una novedad no antes salía simplemente null pointer section en la línea tal y uno pues este tenía que ir a esa línea verificar a ver qué pasó no ahora es más amigable se dan cuenta entonces aquí también igualito miren va a va a este a mostrar un objeto va a poner ahí y en caso de un impostor un pointer va a entrar acá no después llama al inside donde justamente recorre y crea nuevos team nuevos team dice mapea y tejera y saca el valor y por cada uno el primer valor pues también podría haber una excepción entonces a ver vamos a correr para ver qué tal nos va a ver si hay una excepción ya ven entonces por ejemplo en la primera llamada nos está diciendo que aquí en team way esto está nulo ya está diciendo aquí ven por lo tanto no puede leer el campo mil film valve perdón valve y en el otro caso él nos dice a ver o sólo es ahí allá imprime val 2 val 4 val 6 val 8 pero cuando han querido poner el val 9 también han tenido el mismo problema no team way es nulo ya entonces por lo tanto el valve no lo puede leer ya entonces eso fue una novedad eso como pueden ver ha sido una novedad de ya desde ya va 14 ya entonces pero ahora ya en estas versiones actuales ya lo tenemos vamos a la siguiente clase y ahí lo que ahí lo que tenemos es el import de jdk f no perdón jdk jfr consumer recording stream ya qué significa eso eso es para poder importar una clase llamada recording stream del paquete jdk f no perdón consumer que forma parte de este proyecto se llama java fly recorder más conocido como jfr escribiendo en el chat de zoom ya java fly record entonces qué es qué es java fly recorder jose esta es una herramienta de monitorización de diagnóstico que está integrada en la jvm en la máquina virtual de java ahora menos mal que ya lo liberaron no porque antes como que estaba medio medio cerrado para clientes de oracle para los que pagaban su membresía o su soporte no ya lo liberaron así que nosotros estamos con suerte y con él podemos recolectar información sobre el rendimiento y el comportamiento de nuestra aplicación java ya entonces no se olviden que está integrado en la máquina virtual de java y se utiliza para registrar eventos y recopilar datos de rendimiento de las aplicaciones java en ejecución entonces cuando tengas por ahí algún problemita de rendimiento quieres analizar el comportamiento de la aplicación monitorear el uso de los recursos identificar los famosos cuellos de botella y problemas en el código acuérdate java fly recorder ¿no? entonces si ustedes se dan cuenta aquí estamos dando información sobre el cpu ¿ya? o sea estamos suscribiéndonos a eventos de cpu de garbage collection del heap ¿ya? para que nos nos los muestre y veamos qué tal está ¿ya? entonces el recording string es como cuando tú en tu antigua tu antiguo equipo de sonido dabas play ¿no? o grabar ¿no? record record grábame ¿no? entonces él empieza a iniciar la grabación y mantiene mientras el programa está en exclusión para permitir la captura de estos eventos ¿no? por eso caben rc1iven 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 o sea cuando se dan estos eventos él está registrando esa información ¿ya? entonces aquí por eso que para simular una carga intensiva se crea un calculador de Fibonacci va va haciendo su trabajo ¿ya? y acá nos va a decir cómo se está comportando ahora a propósito que has hecho una implementación muy lenta ¿no? de este de este rango de string que se va a ir generando para ver cómo se cómo muestra aquí la información ¿ya? entonces gracias al Java Flight Recorder ya ahora tenemos la opción de capturar eventos e ir mostrándolos ¿no? ¿ven? y entonces ahí nos va mostrando cómo se va comportando en cuanto a CPU al Garbage Collector etc. ¿ven? entonces nos va diciendo ahí cómo cómo está el heap que son los eventos que usted mismo va viendo aquí ¿no? ok vamos a pararlo y ya tenemos una herramienta que nos puede dar esa información ahora para serles sinceros el Java Flight Recorder y el Recording Stream no es una cosa que apareció en Java 14 ¿ya? realmente están disponibles desde Java 11 ¿ya? pero como que lo podemos usar con Java 14 sin necesidad de actualizar a una versión que sea compatible para utilizar estas herramientas ¿ya? entonces es mucho más sencillo probarlo con esta versión entonces ahí tenemos el Java Flight Recorder este le va a gustar también Packaging Tool podemos generar un paquete para instalarlo por ejemplo si yo lo corro en mi Mac mi programa llama o sea algo así como crear tu instalador ¿no? entonces yo por ejemplo lo que puedo hacer es esto miren para que usted mismo vea ¿no? lo compilo ¿ya? lo compilo vamos a limpiar acá ¿ya? lo compilo ah caramba disculpe tengo que estar en Java 14 ¿ya? lo compilo creo creo el YAR ¿ya? porque obviamente primero tienes que tener el YAR ¿ya? creo pruebo el YAR oye está funcionando a ver sí ahí está entonces como lo lo quiero instalar en mi sistema operativo voy a llamar al J Package ¿ya? para que nos genere para este JAR nos genere el empaquetado ¿no? ¿alguien está ahí? ¿el chat? ah ya el posterior ya entró ya entonces ahí se genera miren miren ustedes se lo prueban ahorita en su máquina si tienen Windows debería generarles el MSI ¿ya? en este caso a mí me va a generar un instalador para Mac que es DMG ¿ya? vamos a esperar un ratito que que pueda terminar ahí está ¿ven? ya me dice jala los applications para que lo puedas instalar ¿ven? y acá está el DMG ¿ven? entonces ya mi mi archivo Java ahorita que tiene un simple J option panel de Java Swing para poder generar el instalador ¿no? interesante ¿no? interesante miren como estas opciones van saliendo ahora nos vamos al pattern matching ¿ya? si quieren recrear los pasos acá están los pasos comentados y en el caso mío me salió un MG en el caso si están en Windows les saldrá un MSI y en el caso de Windows les saldrá un APP ¿ya? ojo ahí con eso ok miren miren todo esto que estamos viendo aquí y esto fue el preview ¿ah? este fue el preview el pattern matching ¿ya? entonces miren al comienzo cuesta un poco entenderlo porque esto no había en Java ¿ya? no había esto apareció recién son características que incluso otros lenguajes ya lo tienen así que tenemos que de alguna manera tratar de aprenderlo rápido ¿ya? miren aquí apareció el preview en 14 ¿ya? y como pueden ver ustedes acá tenemos un acá bueno acá tenemos unas clasecitas tenemos animal que hace sonido un sonido genérico tenemos un gato que hace el sonido de miau tenemos un perro que hace el sonido de au au pero también vemos tenemos un constructor campo privado ¿ya? y tenemos un equals que compara la propiedad name o sea un perro es igual a otro perro si tienen el mismo nombre ¿ya? pero antes ¿qué pasaba? ya y este por ejemplo es una versión moderna versus esta de acá ¿por qué? porque miren antes tú tenías que hacer esto tú tenías el o que era object porque ojo el equals el equals que es de la clase de la clase string object perdón es object ¿ya? es object no es la clase en cuestión entonces cuando tú sobreescribes un equals acá pones object entonces tú tú querías como validar ¿no? oye y si no es un perro falso o sea retírate ¿no? pero si es un perro castéalo a perro y después compara los nombres entonces esto era como una validación ¿ya? entonces ellos dijeron mucho código ¿no? mucho código instant off casteo y comparación tres líneas ellos dijeron no ¿por qué el object simplemente le dices instant off doc d1 de manera que si es un perro en d1 o sea un doc en d1 ya tenemos una variable que es de tipo doc ¿ya? y por lo tanto y d1 name es igual a d1 name pero si no es doc obviamente la segunda parte no se va a ejecutar ¿se acuerdan que en java tenemos esto de a b este si este es falso ¿ya para qué vas a comparar este si ya tú sabes que todo va a ser falso? ¿no? ¿correcto? porque este es un an un an pero un an de cortocircuito le llaman an de cortocircuito porque si ya el de acá es falso ¿ya qué vas a evaluar el de la derecha? todo es falso porque tú sabes para que el an sea true los dos tienen que ser true ¿no es cierto? entonces lo que él está haciendo aquí es algo parecido y eso le llaman pattern matching si este es un perro entonces esta variable es perro y si es así con toda confianza pregunto si estos dos son iguales porque hay garantía de que d1 es de tipo doc ¿no es cierto? entonces más o menos ah pero esperen un ratito acá este acá hay una corrección ¿no? entonces o name es igual a d1 name claro hay una corrección porque está comparando d1 name con d1 name ¿no? y no es la idea ¿no? si no es este el espérense el d1 name ¿no? entonces sería el disney es igual a d1 name claro o sea mi name mío con el que vino ¿no? que es d1 name ahora sí ¿ya? claro entonces claro este es el objeto acá también debería ser d1 name ¿no? sí bueno si no estaría equivocado ahí ¿ya? ya entonces esto no había antes pues que como que en una sola línea no solamente se hace listan off sino que inmediatamente en lugares de haciendo cas esta variable ya tiene la referencia de doc por eso que acá dice y mi nombre mío será igual al tuyo ¿no? entonces ya eso se llama instant off ¿no? y como pueden ver acá se ha aplicado en varios casos miren esta es la vieja versión ¿no? si soy de tipo doc entonces hago esto casteo y juego ya pero miren como es la nueva versión instant off de frente juega d1 porque si entró acá quiere decir que ya es un doc ¿no? no necesitas ni castear igual aquí para el gato ¿no? esto se llama pattern matching ¿no? ahí mismo tú te resuelves si es del tipo adecuado con la variable y por eso ya la variable la consideras doc en este caso o la variable ya la consideras cada ¿no? interesante el pattern matching ok seguimos avanzando y ahora llegamos a un concepto que se llama serialización ¿ya? serialización de records ¿ya? aquí también apareció el preview de los records entonces por eso que aquí vamos a ver miren acá dice record serialización test acá hay un un braille primero crea un archivo file output string audio output string y quiero escribir ahí lo que me pasa en este point ¿no? lo quiero serializar y el otro es más bien de serializar ¿no? más bien leer y de serializar ¿ya? pero si se dan cuenta este custom serializables record es un es un record que estamos serializando por eso que la clase se llama record serialization test ¿ya? ok entonces por eso que tenemos esta opción ¿ven? entonces ahí cuando tú quieres este trabajar serializar records ¿ven? aparte del constructor compacto y tenemos el bright replace el read resolve el bright object y el rig pero como ven dice no debería ser llamado no debería ser llamado ¿no? entonces básicamente es trabajar con las opciones de serialización de records ¿ya? primero ¿qué es un record? un record es una clase especial que se utiliza para aportar datos inmutables ¿ya? porque una vez que tú creas un record con unos valores ya no lo puedes modificar esos valores ¿ya? es básicamente como una clase que es contenedora de datos nada más y los records también automáticamente implementan el equal el hashcode y el toStream ¿ya? ahora si nosotros nos acordamos del proceso de serialización es de convertir un objeto en una secuencia de device que se pueda guardar en un archivo o enviada a través de la red y la de serialización es el proceso inverso también convertir una secuencia de device en un objeto ¿ya? entonces lo que estamos viendo aquí es cómo serializar y deserializar records ¿ya? los records ya pueden ser serializados y deserializados a otras clases javas que implementan serializable eso sí también no se debe olvidar de eso si no no se van a poder serializar toda clase que quiera ser serializada incluidos los records tienen que implementar serializable ahora desde donde está disponible acuérdate los records se introdujeron en la versión 14 ¿ya? así que ya está soportado y estable desde 16 ¿ya? pero como les comenté a ustedes desde las primeras clases nosotros estamos si bien estamos revisando todas las versiones java en producción siempre usen las versiones de soporte extendido más llamadas como LTS aunque la 8 ya se pasó ya ¿no? ya tiene más de 15 versiones atrás ¿no? porque ya va a salir en septiembre en septiembre va a salir ah perdón yo me voy a borrar ¿ya? voy a agrandar un poquito esto me comió ya 21 ya ahorita dijime ya entonces tenemos 8 tenemos 11 tenemos 17 tenemos 21 y ahora en septiembre del 2024 sale la 23 entonces yo que les he recomendado no trabajen nunca con versiones intermedias siempre trabajen con versiones de soporte extendido lo que le llaman LTS ¿ya? entonces por esa razón esta si tiene que ir a producción ahora ¿por qué no conviene quedarse porque las versiones públicas se llegan hasta cierto número y ya después no sacan más por eso uno tiene que constantemente ir migrando su proyecto si no quiere después pagarle a Oracle ¿ya? porque Oracle ya no va a cobrar o sea eso de que ya no es gratis murió porque ya Java 17 anunció Oracle que hasta en producción hasta en producción su Oracle JDK es gratis entonces ya lo puedes usar en contenedores lo puedes usar en ambientes productivos si no vas a tener ningún problema ¿por qué? porque al final ya se dio cuenta que eso nunca fue negocio para ellos nunca les fue bien en eso diciendo por si acaso a partir de la versión 9 en adelante en producción me tienen que pagar porque ustedes saben que el Oracle JDK JDK y por eso tenemos Correcto Microsoft JDK tenemos el Iberica JDK y tenemos IBM JDK tenemos múltiples JDK así que nunca fue negocio que ahora con liga que en producción se va a cobrar ¿ya? pero si lo que si le está funcionando a ellos es lo siguiente y ojo con esto por eso que les repito nuevamente hoy día ustedes no se pueden quedar con una versión muy antigua ¿por qué? o al menos si quieren si quieren que sea gratis porque por ejemplo digamos que Java 8 sacó un update ¿ya? vamos a poner que sacó el update Java 8 update 232 y de ahí ya no saca más público obviamente los que le estén pagando el soporte estarán recibiendo el Java 8 245 el Java 8 260 Dios sabe en qué número estarán porque yo tampoco pago ahora por usar Java si te quieres quedar en esa versión ¿por qué? porque estamos hablando de hace muchos años Java 8 debe tener vulnerabilidades entonces si si ya no sacan nuevo update pues quedas muy desprotegido entonces por eso que todas las empresas te dicen yo te doy mi correto mi Microsoft JDK pero tampoco te recomiendo que te quedes en una versión muy antigua porque yo también en un momento dado necesito darle soporte a versiones superiores y las antiguas ya les como que les pongo fecha ¿no? te voy a dar soporte digamos hasta el 2026 y de ahí ya no te doy más soporte ya no te recomiendo entonces siempre hay que manejar estos este tema de la grey ahora si es verdad que hay sistemas tan grandes tan complejos que emigrarlos es bien complicado ¿no? pero de todas maneras tengan presente que si no están pagándole a Oracle bueno Dios sabe cuándo se caerá ¿no? o cuándo una vulnerabilidad sea tan fuerte que te afecte por ahora los de Java 8 la están librando ¿no? se han quedado muchos ahí pero ya más agday no pueden bajar pues miren yo se lo demuestro ahorita o sea si a no ser que le estés pagando a Oracle ¿no? pero si tú te vas a una página digamos quiero bajarme Oracle JK ¿no? entonces ellos ya liberaron hasta donde han podido ¿no? miren ya vamos a buscar uno más antiguo ¿eh? ahí está miren agday 411 dice miren y los que están suscritos a miren reciben los agdays pero solo hasta el 2030 ¿ven? incluso ya con esto que se demuestra de que si estás en Java 8 anda avisándole a tu empresa que le están quedando 6 años nomás con esa versión ¿ya? y todavía han pagado porque esos esos subscribers son los que reciben los agdays los que nos para el resto de mortales estamos bajando la 411 ¿ya? que es público pero de repente como les dije podrán estar en la 460 ¿en qué número estarán? los que están suscritos los que sí le están pagando ¿ya? ahora los que están usando versiones open source o versiones que derivan de open JDK vamos a ver si tienen este imagínense que quiero Mac estoy en este x64 JDK y quiero la versión 8 ¿ven? ya lo bueno que también acá que se demuestra que la fundación Eclipse que la que está soportando esto miren nos está generando una 412 8 ¿ven? entonces tenemos que recurrir ya no a Oracle porque él se quedó en la 411 miren pero miren como ellos están ayudando a tener una versión seguro con los parches que ha liberado Oracle ¿ya? para que la gente que todavía se queda en Java 8 tenga algo de soporte al menos de una fundación como Eclipse ¿ya? pero si deberían tener en cuenta esto que les comento de ir migrando porque en un momento ya de repente también los de Temurin se cansarán de dar soporte o ya no lo tendrán planificado y te puedes quedar muy atrás ¿no? y vulnerable ¿ya? entonces miren serialización de objetos ya tenemos también ¿eh? de récord perdón de récord ya tenemos serialización de récords pueden probar el ejemplo y ahí se realiza y se realiza ¿ya? después fuimos a los Swiss Expressions miren como el Swiss Expressions también ha ido evolucionando lo vimos en la clase anterior como fue mejorando ¿no? pero bueno ahí hay una preguntita sí adelante sí profe una pregunta en el caso del Temurin por ejemplo como usted ha mencionado ha dicho que la versión 412 ¿no? tenía la versión 412 y en el Oracle mostraba solamente hasta la versión 411 no sé el update que ha hecho el Temurin ¿es diferente a lo que por ejemplo haya podido a lo que haya podido hacer esto el Oracle en su versión 412 o son diferentes updates? ah ya esa es buena pregunta como les comenté que el código fuente menos mal yo tengo que decir que SciMicroSystem antes de morir debe haber hecho un buen contrato porque también Oracle podría decir en algún momento ya no voy a liberar el código fuente pero lo está liberando entonces cuando yo conversé con uno de Oracle él me dice mira nosotros liberamos el código pero por ejemplo imagínense ustedes un repo público ¿no? de donde sacan los updates públicos ya no vamos a poner más updates ahí ¿por qué? porque tienen que irse al modelo de suscripción entonces ¿qué está haciendo Temurin? o los demás los demás se dan cuenta que vulnerabilidades las arreglan en versiones superiores digamos la 11 la 14 la 16 ahí arreglan vulnerabilidades pero se dan cuenta que eso para los que están en Java 8 lo van a necesitar ¿no es cierto? porque digamos como que en Java 8 hay un hueco pero en la 11 lo arreglaron y vienen y se traen esos comisos se traen esos códigos para que el Java 8 también esté protegido por eso que hay esa diferencia entre el Oracle JDK y el de Temurin ¿no? ese 412 debe estar teniendo los comis que han descubierto ellos en versiones superiores ahora es tremendo trabajo ¿no es cierto? miren que suerte tenemos de que Fundación Eclipse Amazon Correcto Microsoft por eso que cada una de esas empresas y justo ahí la respuesta que si son diferentes versiones gracias a estas empresas es que tenemos un Java 8 que que está constantemente siendo actualizado con los parches o las actualizaciones pero que ya Oracle no lo pone en el repo original Java 8 ¿no? como les cuento sino que lo está poniendo en versiones superiores entonces ellos están haciendo todo ese trabajo para traerse esos comisos y generar su versión ¿no? segura ¿no? por eso que ven esa diferencia ¿no? Oracle JK 411 ya no liberó más el Temorin ya subió una versión quiere decir que esa versión tiene el 411 pero con los parches que se han traído ellos de versiones superiores para darnos más seguridad ¿ya? mientras lo estén haciendo estamos tranquilos ¿ya? lo mismo debe estar haciendo haciendo correcto lo mismo debe estar haciendo también Microsoft jdk entre otros jdk ¿no? ese es el trabajo que ellos están haciendo ¿no? de irse a buscar esos comis que hace Oracle donde da solución a vulnerabilidades o parches o mejoras y están todavía ayudándonos a traerlo a versiones antiguas donde de repente no correspondía pero saben que lo necesitan y por eso que le aumentan el número ¿no? 411 en Oracle 412 en Temorin entonces yo les recomendaría seguirlo a ellos más bien porque ya en Oracle como ya te conté mientras no tengas una suscripción ellos ya no van a sacar otro update ¿ya? a no ser que estén muy impresionados ¿no? que sea una súper vulnerabilidad y de repente puede ser que aparezca más adelante un 412 pero como han visto ya hay un desfase ahí ¿no? el Temorin ahorita está más actualizado ahora no sé cómo estará el correto a ver vamos a ver cómo estará su versión 8 ¿eh? descargar el correto número 8 ¿eh? pero por ejemplo aquí dice correcto 8 nada más ¿no? no nos dice necesariamente un update pero de todas maneras habría que ver en el en a la hora de descargarlo el chain lock ¿no? a ver qué cosas han qué cosas tienen ¿ya? pero lo que están haciendo las empresas como les dije es cuando conversé con ellos con uno que vino de Perú me dijo pues no lo que estamos nosotros bueno conversé con los dos mundos ¿no? con uno de Oracle y con uno que no es de Oracle para ver si qué estrategias estaban siguiendo pero el Oracle sí fue sincero conmigo José nosotros somos nosotros dejamos el código FEN pero en el repo público ya no genera ya ahí ponemos hasta donde llegamos lo demás va al repo de los suscriptores entonces me dijo lo que tendrán que hacer ellos es asegurarse que las cosas que publicamos en versión 11 12 13 14 si son par sus vulnerabilidades ellos tendrán que ir a las versiones que ellos están manteniendo como la 8 de repente y ahí poner también esos cambios ya pero tendrán que hacerlo ellos nosotros ya no lo vamos a hacer por eso nosotros siempre recomendamos que usen versiones superiores ahora después cuando conversé con uno de de por ejemplo de Microsoft me dijo que eso es justo lo que él me dijo el de Oracle es lo que hacían iba a la versión superior chapaban los los parches y se iban a la versión 8 y lo ponían ahí está pero entonces lo aumentaba ¿no? pero como ven aquí es más difícil saber porque él le pone simplemente correcto ¿no? vamos a ver Microsoft otra de acá a ver cómo le iba como si está manteniendo un nombre ven miren número 8 ¿no? vamos por acá a ver acá perdón ¿dónde está 8? aquí le di allá no mira lo que te dice Microsoft ¿va? si todavía necesitas Java 8 mejor ándate a las compilaciones de Temuri ¿ya? ahí está miren te manda para allá ok chicos espero haberles contestado su pregunta entonces sé que es difícil migrar a veces porque el proyecto no es así por chiquito ¿no? es grandote pero entonces tienes que ir apoyando a tu empresa diciéndole oye señores miren van a tener que tomar una decisión ahorita Fundación Eclipse nos está salvando Temuri pero ya Oracle también el mismo Oracle dice que hasta el 2030 también incluso hasta sus suscriptores le va a dar parches actualizaciones o sea prácticamente ya le puso fecha final ¿no? tendrás que pasarte a 11 tendrás que pasarte una versión superior para extender el periodo de soporte o seguir usando una versión gratis de Temuri o de otro porque ellos siguen también modernizando ¿no? pero los los proyectos pues a veces se quedan medio estancados y a veces son proyectos pequeños yo una vez fui a una empresa su proyecto no era tan grande ¿no? pero no querían pasar allá a 11 ni 17 tenían no sé quisieron intentaron una le salieron unos errores ya no regresan a la 8 entonces a veces pasa porque nadie le quiere dar meter soporte nadie le quiere llevar el pleito pero tienen que hacerlo por estas cosas que les digo mientras quieran que sea gratis porque si ahora si la plata hay le pagan Oracle y olvídense de lo que les dije pero no necesariamente es así yo conozco muchas empresas acá en Perú que nadie le paga Oracle nadie le paga Oracle incluso cuando Oracle sacó se acuerdan en Java 9 que dijo de aquí en adelante en producción tienen que pagarme todo el mundo se fue a a Doctium o a una un variante de OpenJDK porque ni siquiera en contenedor podías usar el Oracle JDK ahora tenías que ser bien piña que venga la entidad del estado que ve el tema de patentes y licencias Indecopy se llama acá en Perú ya pero a las empresas grandes si las visitan y Oracle también si por ahí se entera se queja y te puede venir una multa fuerte entonces claro uno dirá pues a mí mi empresa mediana o MIPE no vino nadie suerte pero son riesgos que a veces las áreas de TI no se pueden dar en lujo porque si es tu día y llega justo a pesar que eres una empresa pequeña y ven que estás usando el software licenciado o el software sin licencia te puede te puede ahora puede ahora con la aprovechar ¿no? y poner una pequeña demanda ahí y bueno en Estados Unidos es peligroso en Estados Unidos si son demandas serias pues acá puede ser demanda de 40 mil 50 mil soles que que bueno igual las empresas le va a doler pero lo pueden pagar pero allá como será pues ¿no? las demandas son grandes entonces por eso que las empresas se han ido con variantes de OpenJDK no quiero tener problemas o se han ido con variantes más económicas porque así como Oracle Zul apareció también a Zul System empezó a dar un JTK eran es Oracle que fundaron esa empresa y empezaron a dar una versión comercial pero más barata que la que daba Oracle pero la mayoría está trabajando con versiones como TEM ahora estamos en Suices Precios miren este también fue bien modificado porque si ustedes se dan cuenta miren nosotros trabajábamos así al viejo a la vieja al viejo estilo la vieja escuela ¿no? una variable aquí ¿no? el case y el return y el return incluso ¿ya? ahora el return ya no es return ¿no? se dieron cuenta ellos que que este debería ser otro el 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 keyword o la palabra reservada utilizar ¿ya? pero eh como ven ustedes no podías mezclar dice los case clásicos con case con flecha ¿ya? así que porque ahora esto se llama operador flecha por si acaso operador flecha ¿ya? entonces este es un Swiss clásico después cambió ¿no? ya no usas return usa g ¿ya? es una nueva palabra que te vas a tener que aprender porque pero velo como un return ¿no? entonces dijeron no que sea g ¿ya? ahora entiendo un poco porque acá tú retornas retornas y te sales del como que del método ¿no? sales del Swiss sale del método ¿no? en cambio aquí como que le dice oye retorna termina mi Swiss y retorna el valor que retorna mi Swiss ¿no? se ve un poco más ordenado ¿no? por eso que lo hicieron así y después ya apareció la versión con flecha si hay un bloque de código si es obligatorio poner llaves ¿ya? si hay una sola línea basta con el GIL ¿ya? ahora el GIL solo se puede usar en Swiss ¿ah? no lo puedes usar GIL en otro lado en foro no no solo en Swiss ¿ya? ok si es un bloque con flecha también como dice ahí mandatoriamente tiene que haber un GIL o arrojar una excepción ¿ya? aquí si no hay más que retornar el string ¿no? aquí está simulando un bloque por eso que hay llave y hay un GIL pero cuando solamente tenías que retornar un string va la flecha y retornas de frente como el default acá esa es una buena mejora ¿no? porque aquí tú tenías que poner GIL GIL y miren cómo fue perfeccionándose el switch ¿no? acá tenemos un mix ¿ya? un mix también acá tenemos un un este podemos también colocar un retorn porque dice no es una expresión switch ¿ya? no es una expresión switch y aquí sí la variedad de mesas está cambiando de valor ¿no? primero era sin inicializar y ahora tiene un valor por eso dice en default también podemos cambiar variables ¿no? ahora este es un switch que no retorna valor miren no lo recibe ninguna variable ahora tenemos switch que retorna valor miren pero cuando no retorna valor no era necesario el puticoma acá cuando retorna valor como esto puede ser como una sentencia o sea si esto le pongo así por eso el puticoma es obligatorio ¿eh? acá si es obligatorio el puticoma si tú te olvidas te vas a decir que no compila ¿ya? entonces bloque g solo uno default ¿ya? ojo como la variable es de tipo mut o sea así y mut que es mut es un este un enuncreo sí miren qué pasa cuando le quito el default falla ¿por qué? les explico por qué ahora estos nuevos switch que retornan un valor y que los recibe una variable como la línea 84 te piden que contemples todos los casos tú estás haciendo el caso para el good pero él te dice tú tienes acá tres valores regular y bad ¿qué hago cuando si mut fuera un bad o un regular? ¿no? entonces él te dice ponme un default para saber qué hacer cuando venga el otro caso ¿ya? ahora miren el último el último sí ha colocado todos los casos bad regular y good así que ahí más bien el default es opcional aunque es raro ¿no? porque porque qué otro valor podrías pasar ¿no? por eso sí compila porque estás contemplando bad regular y good pero bueno ha puesto un buy ¿ya? y como ven retornará según donde entre lo que ven acá ¿no? incluso si estamos viendo aquí nosotros retornamos un chore un integer un long un buy que son hijos de number así que el number recibe cualquiera de los cuatro que ven ahí ¿ya? porque el number es súper tipo si usted ve en la jerarquía de clases number es padre de chore de integer long y buy así que la expresión se cumple ¿no? es como si pusieras así number eres igual a lo que devuelve esto de acá de la derecha que no sabemos puede ser este 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 y está bien porque este es padre y estos de acá son hijos ¿ya? entonces la relación está perfecta ¿ya? entonces esto es lo que estamos viendo ¿ven? como el switch ha cambiado bastante ¿ya? acá también miren acá está llamando con cada uno de los valores ¿ya? y acá está creando también otro en un acá hay un en un preview y final ¿ya? ¿qué pasa? el switch también tiene pattern matching así como vimos con el instant off también hay switch con pattern matching entonces aquí le decimos ¿no? tú eres de tipo este future fase pero future fase ¿qué puede ser? preview final entonces acá pone si es final ¿no? un mensaje si es preview tal no necesita default porque está usando justo los dos casos los únicos dos casos que tiene future fase preview y final ¿ven? entonces los switch ahora se hacen así le pueden asignar a variables e imprimir el valor de la variable vamos a ver el resultado ahí está y como ven ahí nos dice ya no necesitas poner el guión y un preview porque ya en esta versión ya se estaba logrando tener un switch más robusto ¿no? que contemplaba todos estos casos incluso pattern matching ¿ya? entonces ahí tienen los ejemplos después el test block que ya había aparecido en Java 13 daba problema cuando lo corrías en una misma línea ¿se acuerdan? así o sea si tú lo dejabas así te daba error ¿ya? ahora no me está dando error porque estoy ahorita compilando con otra versión de Java superior pero en una misma línea no se podía tener eso ¿ya? después tenemos aquí miren está construyendo un JSON ¿ya? y el este 3 doble comilla sigue con un cambio de línea ¿ya? aquí en cambio no se va a añadir un cambio de línea pero este sí entonces a la hora que imprimimos el nice JSON nos va a salir así miren vamos primero a imprimir antes de ver el resto ¿eh? ahí está también podemos imprimir como ven acá un HTML ¿eh? acá cambia línea cambia línea cambia línea cambia línea cambia línea cambia línea aquí ya no hay cambia línea ¿no? aquí ah no acá también ¿no? cambia línea después tenemos ah ya si tú quieres tener doble comilla ya este aunque aquí a ver vamos a ver ah sí pues va a generar un backJSON sí no lo va a generar muy bien ya lo vi ya vamos a ver claro claro aquí tenemos un JSON que fue el primero pero acá vemos este uno que este es la identación que ha tenido por eso sale así este también es la identación que ha tenido claro este doble comilla acá esto doble comilla finalmente es una sola ¿no? también respeto esto de aquí es lo bueno del test blog no puedo poner las comillas si no hay problema aunque esto sí ha ha terminado en dos nada en una sola ¿no? también puedes tener este toda esta identación vamos a ver a ver ahorita ¿por qué no lo he impreso? lo he cortado ¿no? no a ver ¿por qué no no ejecutó a ver voy a comentar esto para que no salga solamente la parte de atrás o lo voy a quitar un redito ¿ya? de abajo ah ya ah creo que está corriendo otro si está corriendo otro ¿por qué? ya grabamos ya a ver vamos a grabar algo raro está acá porque no está saliendo lo extraño a ver ahorita para o Dair José si no está sacando otra cosa que no es lo que nosotros le estamos diciendo a ver déjenme cerrar acá ya como si se hubiera pegado esto a ver porque estoy corriendo con el llave 23 que tengo quiero ver que porque si está ahí está ahí sí ya claro, aquí porque los mostró todos así porque realmente no está haciendo un cambio de línea si se dan cuenta, miren, línea 1 still line still punto 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 todo lo hecho en la misma línea este suprime el cambio de línea en cambio acá está haciendo que salga con los espacios respectivos conforme lo está declarando aquí y acá hay un cambio de línea ya, entonces como pueden ver ustedes estamos usando una secuencia de escape ya cuando tú uses slash se unen las líneas ya significa que no hago cambio de línea, sino quiero unirlas y cuando usas es para insertar un espacio al final de la línea preservando cualquier espacio en blanco final que podría ser eliminado automáticamente por el test block ya por eso salen alineaditos pero ya con esa opción vamos a regresar empieza a abrirse buenas nuevas opciones para construir código sin necesidad de hacer más concatenar con más cambio de línea y todo miren como el test blocks ha venido a darnos toda esa ventaja ahora tenemos esta anotación valida table ya ahorita le digo para qué es miren acá vemos que está creándose un récord ¿no? imprime el récord empieza a escribir los valores de x y y acá bueno el de x ya acá llama al constructor sin argumento al constructor con un argumento al constructor con los tres argumentos x y z ya y después imprime el valor con un solo con el menos 10 y en caso de excepción muestra el error acá ya acá ha creado un récord local está creando un récord dentro del método main ya ahora vamos a ver por qué porque de repente quiere acceder al al récord que se creó acá arriba y pero acá vemos que lo instancia con el valor de 5 y supuestamente imprime ese valor ¿no? vamos a ver qué hace el validate table miren ya este validate table vamos a verlo por acá es una anotación personalizada ya no es que sea de java ok entonces es una anotación que va que dependiendo del comportamiento ya va lo puede aplicar dice como ven a nivel de método campo constructor y como dice acá a nivel de componente del récord o sea replicado al campo constructor y el método de acceso porque ya no se llaman getters aquí en récord se llaman accesor método ya entonces aquí tenemos esta por ejemplo es una clase que no hería de récord ¿no? ya no hería de récord y esta es la vieja manera de escribir una simple clase miren antes que aparezcan los récords tú ponías campos privados ponías un constructor validabas ahí si no arrojabas una excepción x e y no pueden ser negativos ponías los getters y setters por ahí un zoom ¿no? un hascode equals y tu stream miren esta era la vieja forma de trabajar ¿ya? entonces muchos criticaban porque si yo quería tener todo mira todo lo que tenía que hacer ¿no? pero aparecen los récords y en los récords solamente basta poner las variables en este caso x e y y ya con eso tengo el accesor para x el accesor para y ya tengo la implementación del hascode y cualitud string y también tengo constructor ¿ya? ok también podemos usar serial version para serialización ahora que ya soporta serialización los récords podrías también tener variables pero como dice ahí solo campos estáticos es permitido ¿ya? entonces ahí hay que tener cuidado si yo quiero tener esto ¿ya? tengo que incluir esto de acá ¿ya? si no no mejor no invocarlo tenemos un constructor como ven aquí sin necesidad de escribirlo un constructor que lo construye de esta manera ¿no? con ese x e y como que le asigna el valor de x a tu internamente a una propiedad x y a una propiedad y ¿no? ¿ven? con los mismos parámetros del componente récord ese se llama constructor canónico eso lo construye el compilador cuando usas el récord ¿ya? tú tienes otro que se llama constructor compacto que no tiene el x y el y pero ¿para qué necesitas ese? cuando quieres hacer validaciones ¿ya? por ejemplo quieres validar que si x es menor que 0 o y o si son negativos decir no x e y no pueden ser negativos ese es un constructor compacto ¿ya? este se agrega dice al constructor generado con los parámetros de la declaración en récord no puedes usar inicializadores de instancia esto no puedes usar en récord ¿ya? si ha sido descomentar a esto esto no puedo hacer en ya en perdón en clase si se podía ¿se acuerdan? ¿ya? pero esto no ¿eh? se dice ¿ve? error no hagas eso ¿ya? luego tenemos aquí al acá está creando un constructor también ¿ya? este es un constructor muy parecido a bueno este es el constructor que se crea con los parámetros pero es un constructor sin argumentos ¿no? si se dan cuenta y y aquí llama a otro que es el el de aquí el que se genera por el mismo compilador ¿ya? pero tienen que tener cuidado con este tipo de constructores porque como dice bien acá bien claro la primera sentencia tiene que ser la llamada a otro constructor ¿no? como ven aquí ¿ya? este es el constructor sin argumentos donde le pone x0 y 0 si yo no pusiera esto voy a tener problemas aquí le pone un x pero el y lo garantiza que sea cero es un transform acá puedes crear un constructor y le pones más argumentos pero ya tú sabes que el z ahí es un adicional aquí el importante es el x y el y ya también podemos tener el método factory que es como off crearlo con off y va internamente lo que hace es crear el point record con x y acá hay un método que usa los campos y acá tenemos un este record o sea un record dentro de otro record ¿ya? vamos a ver entonces que en este caso le está diciendo ¿no? validar ki ¿no? validar el campo y ¿no? lo está haciendo a nivel de argumento del método ¿no? argumento del método y acá lo usa vamos a ver la vieja usanza sería el viejo el viejo pollo de acá ¿no? vamos a a quitar esto para ver primero poco a poco cómo funciona ¿no? entonces ahí está simplemente llamando al al pollo normal ¿no? validita y volvía va 8 a ver ¿qué pasó? algo me logré public static y main ah problema de compilación a ver a ver ¿dónde no está compilando? a ver me volé la llave de repente déjeme correr un libro ya ya va 8 la línea 8 aquí dice ese error está raro a ver ¿por qué está botón de error ahí? porque está dando error acá ya fácil vamos a levantar el vamos a levantar el inteli para que nos dé una ayuda porque parece que el vicio del estudio como no lo está haciendo ya rápidamente vamos a poner ahí una una opción para poder ver este donde está el problema ya solo para ver cuál es el problema ya ya a ver aquí ah ya por lo que dice público pero acá no lo muestra ¿no? acá el code se queda un poquito corto tiene tiene sentido porque no puede haber un archivo con más de un objeto un tema público ya entonces ya eso era pero vamos a ver ¿no? aquí por ejemplo el el pollo tradicional ¿no? acá se está creando un récord y es como un objeto inmutable ¿no? x vale 10 y vale 10 ya entonces aquí crea otro récord que apunta a él y lo imprime ¿ya? entonces vamos a ir por partes para que vean porque esto sí es bueno que sepamos que como es récord es algo nuevo mejor este vamos por partes ¿no? entonces ahí ha impreso el x vale 10 y vale 10 ¿no? en este caso el a récord apunta a new new point después le pide con los accesos dame el valor de x y de ahí empieza a llamar a los constructores el sin argumentos el que solamente le pasa el 12 el que le pasa los dos primeros con uno extra ¿ya? pero aquí sí manda uno negativo y ya sabemos que va a pasar ¿no? una excepción y legal argumento excepción que es de tipo runtime por eso la atrapas y imprime el mensaje acá está creando un récord local con un valor ¿ya? y vamos a ver qué pasa cuando les comento esto prácticamente quiero imprimir el a record dice ¿no? el a record de acá ¿ya? y después crear uno con valor imprimir local ¿no? imprimir este este récord a ver vamos a ver con ese cambio que hemos hecho ahorita ahí está la excepción efectivamente ¿ya? y cuando llamó al local record local ah es que nadie llama access pues nadie llama access ¿ya? ¿qué pasa si yo llamo al local access? a ver vamos a ver ya me da error ¿no? es que local access es void perdón local access es void ya vamos a poner acá local access ya vamos a primero ver ya ¿ve? acá si hay un error de compilación no se puede hacer una referencia estática en un a una variable no estática ¿ya? entonces ¿qué nos quiere decir que el récord es siempre estático y justo tú estás llamando algo que no es estático entonces por eso no va a funcionar ¿ya? ojo con el local access sí dale Carlos vamos a ver el tipo bar es un nuevo tipo de variable ah ya ya eso no lo conocía sí lo que pasa que en java 9 aquí por java 9 agregaron este inferencia de tipo o sea ya tú puedes ahora decirle al lenguaje ya va así ¿no? vamos a vamos a regresarlo al medio como estaba claro mira antes siempre nosotros así ¿no? siempre todo nuestras variables así ¿no? pero ahora java te dice yo lo puedo resolver ¿no? yo lo puedo resolver yo puedo saber que lo que está a la derecha es un string no necesitas ya declararlo pero pero no vayas a hacer esto ahí si ya va a cerrar y dice no pero si ya me dijiste que es un string yo no lo puedo cambiar ahí hay una gran diferencia con su primo javascript ¿no? solamente es primo por nombre ¿no? entonces eso eso el bar es inferencia de tipo ahora el bar solamente se puede usar en local no se les ocurra hacer bar aquí ¿no? o sea en variables de distancia no déjeme agrandar un poco la letra porque esa esa letra ni yo la veo estoy ciego entonces ven solo en variables locales solo en ámbitos locales se usa el bar por ejemplo un for también tiene un ámbito local ¿sí o no? entonces yo también puedo decirle bar ese es un ámbito local ¿no? este también lo he visto en try try we resources ¿se acuerdan que cuando ustedes tienen una algo así es porque tú tienes un una este ¿no? algo así mire este también es un lugar para usar bar porque es un ambiente local ¿sí o no? dentro del try ¿no? acá puede salir en sección así que mejor lo mando a a creo que acá la fre primero antes y como puede dar excepción mejor lo pateamos ¿ya? y acá me dice este ah no si me pide cláusula ya 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 que no que me volé el del mail y acá me da error porque no se puede recibir el símbolo ¿eh? ya pero bueno ahí puedo arrojar una excepción ya este a ver me dice acá espera ok no me no me resuelve esto ¿qué pasó? ¿se rayó? quiero que me resuelva el ah mira por lo que no compila arriba está fallando ya bueno ya pero de todas maneras mi objetivo era mostrarles que el bar se usa en ámbito locales ¿eh? varios locales no se puede usar tampoco el bar ya esto sabemos que no se puede usar en constructores no se les ocurra usar bar aquí no ¿ya? por lo tanto tampoco se puede usar aquí en metros ¿ya? solo entonces en ámbitos en ámbitos locales quiere decir bar en locales dentro de un for dentro de un try with resources ¿ya? desde Java 9 en adelante ya puede inferir el tipo ya puede inferir el tipo bar ¿ya? entonces eso fue Java 14 como han visto buenas cosas vinieron siempre vean los ring me que les estoy colocando siempre vean los ring me ¿por qué? porque ahí sale que cosas se están agregando ¿ya? ¿qué pasó con Java 15 siguieron siguieron bueno también quitaron cosas miren se fue el engine natural JavaScript que lo vimos en una de las primeras clases ya algunas APIs se precaron algunas cosas el pattern matching ¿ven? para instant off segundo preview ¿ven? fue mejorando el pattern matching los test block nuevamente ah ya acá como que ya el test block ya está agarrando su última versión records un segundo preview de records ¿ven? pero también un preview de clases sí ¿ven? que interesante entonces vamos a ver aquí miren como los records ya había aparecido en Java 14 en Java 14 entonces ya no era para nosotros extraño la creación de los records ¿no? pero sí interesante lo de las clases sí ¿ya? mejor vamos para este ejemplo y después vamos al record porque este está muy difícil todavía miren ¿cómo es lo de las clases sí? ojo aquí a bastante atención miren tú en Java voy a poner acá una clase mía ¿ya? tú en Java puedes tener una clase ¿no? no sé pues padre ¿ya? y puedes tener hijo que haría de padre ¿ya? pero nadie te impide y acá ya disculpen la broma pero el padre pues empieza a tener hijos por todos lados ¿no? otro hijo y nadie le para ¿no? hasta que el hombre se haga la vasectomía ¿no? y puedo tener otros hijos y otros hijos y otros hijos o sea nadie le impide a él tener que 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 tenga más hijos todo cualquier clase puede venir y dice yo soy tu hijo ¿no? soy tu hijo y sigue si alguien quiere hacerse la vasectomía entonces tendría que ser así ¿no? no hijos soy un final class entonces cuando viene alguien y dice yo soy tu hijo él le va a decir no porque yo no puedo tener hijos ¿no? miren este no es su hijo herida de no hijos no va a poder porque él está como final ¿ya? bueno acá el compilador no me lo está resolviendo ¿ya? pero miren cuando yo me voy acá voy a aprovechar voy a trabajar acá ¿ve? ¿qué pasa? cuando una clase es final es como la vasectomía ¿ve? ya no puede tener hijos nadie puede heredar de él ¿ya? pero ahorita como está ahorita acá el ejemplo ¿ya? esto lo voy a lo voy a comentar ya porque va a haber ahorita nadie me impide que yo tenga hijos y siga teniendo hijos y puedo tener hasta ¿no? 20 hijos nada impide todo el mundo como soy no tengo esa restricción me pueden heredar ¿no? ¿sí o no? ya entonces Java dijo no hay que hacer clase sí ¿qué significa? que el el padre indica yo solo voy a tener uno dos o tres ¿ya? a lo moderno como ahora en estas épocas yo voy a tener uno voy a tener dos ¿no? y ya planifican todo eso entonces interesante miren esta clase aunque es abstracta no importa porque puede ser clase también que no necesariamente sea abstracta ha decidido tener solamente tres hijos y los declara entonces solamente le permites a player que está en la lista creer del a enemy creer del y a scenario object creer del pero digamos viene José ¿no? yo quiero ser su hijo ¿ya? yo soy tu hijo reconoce ¿no? claro acá no se ve el error pero no me va a dejar porque miren no me va a dejar si lo llevo acá porque lamentablemente ¿eh? no estoy en su lista ¿ya? entonces eso es lo que hace la clase ahora debido a esto también el hijo tiene que tomar una decisión ¿ya? si no quiero tener hijos final entonces ahorita de mis hijos esto parece historia de la Rosa Guadalupe ¿no? miren player dice papá yo no quiero tener hijos soy final uy acá no tengo nietos ¿no? y él dice no voy a tener pues y no va a tener porque nadie va a poder idear de él ¿sí o no? con lo que les enseñé el del final mi esperanza es enemy y escenario a ver el papá ¿no? bueno siempre los papás quieren tener nietos ¿no? enemy dice papá yo tampoco voy a tener el hijo ponchale ¿quién me queda? tú escenario tú me quedas tranquilo papá yo soy non-sil yo sí voy a tener todos los que quieran uy entonces ¿qué quiere decir? que los hijos los hijos sí tienen esta opción o son final con lo cual ya fue no va a tener hijos no va a tener nietos pero él también puede decir yo soy sil también tú me tú me puedes dar aunque sea un nieto uno nieto dos ¿no? él decidirá cuántos quieres pero nunca falta el hijo dice no papá tranquilo yo voy a tener todo lo que me mande la vida soy non-sil y voy a tener todos los hijos que quieran ¿ya? entonces miren no se olviden de esto que les estoy explicando si estás usando sil el hijo tiene que tomar esos tres caminos no tengo hijos o sea me declaro como final class también soy sil y entonces tengo que hacer igual que mi papá de decir cuántos hijos voy a tener uno dos o tres o lo que quiera tener y el último dice yo estoy abierto a la vida no un sil y voy a tener todos los que quieran ¿no? entonces cualquiera me puede heredar ¿ya? esos son los tres caminos que puede seguir el hijo en este caso estamos viendo que solamente Scenario Object va a tener hijos ¿no? porque los demás ¿ya? bueno esto ya lo quito porque esto era ejemplo mío ¿ya? de herencia y bueno eso se lo dejo comentado para que se acuerden que si ponen final ya no puede tener hijos acá le pongo un comentario ¿no? error y ahí está ¿eh? no está permitido entonces solamente de Scenario Object así como está ahorita miren vamos a ver vamos a verlo acá así como está ahorita eh Gay Entity bueno ya vimos que no José sorry no soy tu papá no puedo porque yo solo tengo tres y de ahí me corro me hicieron cirugía y ya no puedo tener más hijos pero mi hijo Scenario Object sí puede tener hijos o sea alguien puede venir acá y decir José José y vamos de nuevo nuevamente José dice oye yo sí puedo heredar pero ya no de papá pues no tengo que ser caballero nomás de Scenario Object porque él sí ha decidido tener todos los hijos que quiera ¿eh? y le sale María y le sale todos todos son hijos de él porque los otros hijos se han decidido no tener hijos ¿no? ¿eh? entonces Scenario oye como es non-seal él se puede tener todos los hijos que quiera pero Enemy y Player como vieron ustedes decidieron no tener hijos por eso son Final ¿ya? entonces yo al comienzo decía que ¿pero para qué me puede servir esto? bueno aparte de limitar la herencia y todo eso dije algo tiene que haber por detrás ¿no? algo tiene que haber por ahí para usar y justamente miren acá viene el tema si ven ahí se crea arriba un Player que ya sabemos que Player no puede tener hijos pero Player llama un método él tiene que retorna un Enemy ¿no? creo que es Colony ¿sí? sí un Enemy pero retorna un Entity acá vemos que es una variable entonces no sabemos si será Enemy si será este otra cosa por eso que aquí el usando el Instant Off Pattern Matching dice bueno y si lo que fuera esto fuera Player o fuera Enemy o fuera Scenario Object está usando los tres casos ¿no es cierto? los tres casos que podría ser este de acá ¿no? aunque claro ya sabemos que va a entrar aquí porque lo que él devuelve es un Enemy ¿no? Enemy entonces entra ahí la variable es de tipo Enemy y por lo tanto Player Kill el Player debe tener un método Kill ¿sí? que recibe un A Entity ah ya ves recibe cualquiera de estos tres y llama matando dice ¿no? entonces ahí va a matar al Enemy al enemigo ¿ya? ok no necesitas un Else porque ya no hay otro caso eso es lo bonito de las clases SIL no existe un caso Else no podría haber un caso Else porque el único caso que hay es o es Player o es Enemy o es Scenario Object son los únicos hijos que él tiene no existe un caso Else ¿no es cierto? no hay posibilidad que haya otro caso entonces los Else las clases SIL justamente existen para eso para limitar los escenarios o sea no hay otra forma Player Enemy o Scenario Object no hay otra forma otro caso porque la clase SIL solamente limita a estos tres entonces también puede ser un switch en un switch también podría ser ¿no? si haz un switch de estos casos de esta clase de Gay Identity solamente podrían ser sus case estos tres ¿no? no podría haber otro porque no hay otro hijo ¿no? entonces si se dan cuenta las clases SIL ahí se usan en los East and Off con Pattern Matching y en los switch donde solamente existen esos casos y ya no se necesita el default porque son casos contaditos ¿no? en este caso Gay Identity solamente tienes tres hijos tres casos ¿no? ese es el tema de las clases SIL pero después también miren también Record Conceal Interface dice ah las clases SIL perdón el tema SIL no solamente está limitado a clases también puede ser interfaces ya porque ustedes saben que también hay herencia en interfaces entonces si se dan cuenta aquí él dice yo soy un SIL interface y solo tengo permitido estos cuatro y tengo un Evaluar pero estos cuatro si se dan cuenta ya son records records que implementan obviamente la interfase ¿no? o sea los cuatro de ahí implementan el método Evaluar ¿no? pero no hay más esa interfase solo tiene cuatro escenarios o cuatro casos entonces aquí como están viendo cuando se crea una uno de estos en este caso Time Expression que lo recibe una interfase esta interfase está a la izquierda no se olviden de esta fórmula clase padre clase hijas mientras se dé eso el polimorfismo es perfecto ¿no? por ejemplo animal igual león ¿no? al revés no al revés tienes que hacer CAS ¿sí o no? en la jerarquía por ejemplo animal igual un perro está bien ¿no? el animal es la clase más arriba y el perro está abajo ¿no? entonces mientras se da esta fórmula está bien pero también esa fórmula aplica para interfaces a la izquierda la interfase a la derecha una clase que implementa la interfase si la clase no implementa la interfase esto va a dar error pero si tú quieres el polimorfismo bien la clase que implementa la interfase tiene que estar a la derecha y la interfase a la izquierda y esto se da acá miren expresión es interfase ahí está y time expression es la clase que implementa la interfase entonces ahí está el polimorfismo bonito ¿eh? ahí no hay ningún problema entonces la interfase la recibe pero la interfase se llama evaluate ¿a qué evaluate va a llamar? va a llamar el evaluate de time expression entonces miren cómo es estamos viendo un ejemplo de SIL interfase SIL con récords ¿no? entonces eso también miren cómo empieza el lenguaje a adoptar nuevas cosas ¿no? ahí está la respuesta es 42 ¿no? 42 ¿ya? que es la multiplicación de estos dos 7 por 6 justo el de acá ese es Java 15 y sigue y sigue avanzando Java ¿no? como les dije a ver un ratito déjenme recordar este este diagrama que vimos en la primera clase creo vamos a ver qué nos dice Charat o con Java 22 de repente ah no pero me pasé una una T ya vamos a ver Charat siempre nos está avisando de las versiones de Java ¿eh? ahí está entonces miren lo que miren lo que vemos acá ¿no? miren él nos va avisando que va saliendo obviamente todo esto alineado a la página OpenJDK o sea todo esto que ven él lo muestra más amigable fácil igual tú lo encuentras aquí ¿eh? ¿qué va a salir Java 23? acá está ¿eh? todo está documentado en el proyecto OpenJDK donde ponen el código fuente donde está la documentación y ya tú saben que de ahí derivan todas las versiones de JDK que tenemos y entonces él nos muestra aquí lo que va a aparecer pero miren este cuadro ¿eh? entonces todas las versiones que salen son cada seis meses ¿ya? pero las versiones que tienen soporte extendido son las que ya les dije ¿no? ¿ok? entonces estas versiones intermedias no son para producción ¿ya? porque en algunos casos se están probando características en algunos casos se están quitando ¿ya? y entonces no está muy estable ¿no? es algo así como por ejemplo cuando se acuerdan cuando usábamos librería decían no, no la use porque está en beta peor si está en alfa ¿no? o sea como que todavía está verde ¿no? para usar ¿no? nadie se come una fruta verde ¿no? hay que esperar que madure ¿no? algo así entonces ustedes tienen que usar versiones con soporte comercial le llaman las versiones con long term support LTS o sea soporte extendido ¿no? long term support esas son las que tienen que usar en producción no se les ocurra usar estas de acá ¿ya? solamente que aquí vemos cómo va entrando se va retirando también algunas algunas características ha pasado que no no las aceptó nadie nadie las quiso y los de Oracle lo retiraron dijeron ah no en cambio records pattern matching todo esto que estamos viendo test blogs a la gente le encantó y hubieron muy buenos comentarios entonces por eso que finalmente vamos a ver que en la 17 llega con todas las versiones ya graduadas así como nosotros cuando vamos al colegio a la prepa ¿no? o al high school o como lo llaman en su colegio llegamos y ya recién nos graduamos en el último año ¿no? algo así sí Carlos dale profesor entonces esas versiones intermedias ¿en qué momento las puedo utilizar? o si no las si supuestamente cuando creo una aplicación quiero siempre tenerla llevar la producción entonces las otras las otras versiones ¿en qué situaciones se utilizarían? o solamente para fines didácticos no sé sí fines de prueba de testing lo que pasa que Oracle dice ¿no? yo necesito que la gente lo pruebe que vote que diga la característica me parece genial la característica no aporta valor y entonces yo lo retiro pero si no saco esas versiones no tengo feedback entonces antes Java salía acá tres años entonces la gente se quejaba Java es muy lento Java se está quedando atrás no está de acorde a los tiempos de ahora ¿no? entonces Java dice bueno ahora salgo acá seis meses pero al menos prueben prueben ¿no? entonces cuando ya después veo que la gente ha probado ha dado feedback entonces ya yo saco una versión inicialmente era cada tres años miren ¿no? pero en esta versión acuérdense de esto anunciaron que ya no va a ser cada tres años sino ahora cada dos años por eso que la siguiente hora ya va a veintiuno ¿no? entonces este en veinticinco será pues ¿no? la veinticinco también será la versión en el año dos mil veinticinco saldrá la la nueva versión de soporte extendido pero estas versiones experimentales no la usen para producción solo para probar de repente quieres ver tú antes que nadie cómo es la característica por ejemplo si en once no había récords ¿ya? entonces tú tendrías que esperarte hasta diecisiete para que ya por fin uses récords pero hay siempre alguien que no yo quiero aprender antes que salga la versión entonces también sirve para aprendizaje ¿no? yo puedo ir viendo ya probando antes de que ya salga la diecisiete entonces yo ya yo ya estoy entrenado en esa característica ¿no? y voy viendo cómo Java se va moviendo y voy aportando voy descubriendo bugs documentación entonces eso es lo que ha estado ayudando a la comunidad yo sé que no todos hacemos eso ¿no? pero sí en otras partes del mundo hay gente o comunidades o empresas que sí prueban y le ayudan a Java porque miren acá justamente con lo que tú preguntaste yo también decía ¿no? ¿quién se da su tiempo para probar esas cosas o no? porque todo el mundo para sin tiempo pero efectivamente sí hay colaboradores miren hay empresas que colaboran claro el rojo es Oracle de todas maneras porque él es el que está a cargo de Java pero hay otros que ayudan con los issues ¿eh? los issues reparan issues miren hay empresas que de repente por ahí conocen algunas ¿no? de repente hasta consultoras pero también me di con la sorpresa que hasta personas por ahí viene una lista de personas contribuir miembros que contribuyen miren acá les agradecen por su apoyo ¿eh? pero lo puede hacer realmente cualquiera ¿no? cualquiera entonces es muy bueno que Java tenga esta cadencia para que la gente pruebe documente encuentre Vax porque ha habido Vax ha habido gente que ha encontrado Vax en versiones intermedias y entonces ya en la 17 o 21 sale con los sin esos problemas ¿no? si no lo probara más que la gente de Java o de Oracle entonces sería como una dictadura ¿no? o sea oye esta característica hay y bueno úsala si quieres si no ¿no? entonces Java Oracle trata de ser un poquito más comunitario ¿no? por eso incluso el código fuente ya está en Github porque para que lo puedan bajar descargar y de ahí donde las empresas lo están tomando para hacer sus variantes ¿no? la que vimos Temuri y los demás pero interesante ¿no? interesante que el lenguaje nos permita participar por ejemplo miren en Java 16 migraron a Github o sea tampoco es que antes estuviera en Github para ser sincero estaba en sus propios repos o repos este antiguos entonces ya ahora lo migraron a Github ¿no? como ha hecho también la fundación Eclipse con el JSF JPA todo eso ahora también está en este todo en Github y mejor ¿no? porque de ahí lo puede puede colaborar este como decía mi papá Pepito Palotes puede colaborar cualquiera ¿no? si se da el tiempo y quiere participar el otro día conversé con un amigo que está en México se llama Edu y me decía yo antes pensaba que era un loco cuando cuando colaboraba en proyectos porque nadie me pagaba porque nadie me nadie me daba un reconocimiento más que por Twitter gracias Edu por apoyarnos en este release ¿no? y yo decía algún día tendré algún algún beneficio de eso y sí al final lo contrató una empresa Atomic Heart y después a la empresa Atomic Heart la compró Docker ellos son los que crearon Test Containers Atomic Heart ¿no? entonces Edu me dice por fin ¿no? vi después de casi 10 años que venía trabajando en en aportar en probar en documentar en sacar fixes ¿no? llegó también a tener un buen nivel para hacer fixes o nuevas adiciones y entonces finalmente la empresa Atomic Heart lo contrata y después ya lo ahora son de Docker ¿no? entonces sí él me decía a veces la gente ve estas opciones y la ve como una ¿no? ah mira qué bien podemos probar pero si lo toman realmente en serio en el futuro viene esa cosecha ¿no? una empresa ve tu aporte o de repente imagínate mira imagínate que alguien de Temurin o de Micros JK te dice oye tanto que aportas ahí ¿no te gustaría trabajar con nosotros? entonces estas puertas se abren y a veces no se han aprovechadas ¿no? por eso les decía yo que ¿por qué quise hacer el review antes de empezar el curso de microservicios? para que vean cómo se mueve Java ¿no? incluso hay un peruano en el como miembro del Team Java que no muchos lo conocen también estuvo con nosotros en una charla de la comunidad Java de Perú miren hagamos como un pequeño entremez para que ¿no? él es Ribeiro a ver déjeme ver si lo me acuerdo ahí me aburría su nombre me va a matar este a ver Java 15 Perú creo que fue el lanzamiento de Java 15 donde él nos ayudó a ver no, no, no todo el que me sale hasta Minecraft Perú vamos a buscar Perú ya aquí vamos a ver sus charlas vamos a ver estas son de las chicas vamos a ver si sale aquí la charla de no entonces fue en nuestro canal ahí debe estar de la lista de Perú y ya va la J-Conf vamos a ver la lista de J-Conf vamos a ver ahí está webinar de Perú por aquí ya está vamos a buscarlo aquí ah no pero esta no es la J-Conf vamos a buscarla de J-Conf ahorita les encuentro para que vean que también hay a ver ¿dónde está la J-Conf? no a ver Alfonso Ribeiro yo me corrí un poco bueno era de Java Java Team a ver ahorita saliendo el cantante ya a ver déjenme buscarlo acá de mejor en este LinkedIn ya ahí LinkedIn lo tengo agregado el de a ver vamos a buscar ya ya Gracias. Ah, ya lo encontré. Aurelio García se llama él. Ya, él es peruano, por ejemplo. Hey, everybody, how you doing? This is Jim Brzezanzi, Elbermore. Ya, Aurelio García Ribeiro, Oracle Director of Product Management para Java Small Edition. Ya, él es de Lima, de la Universidad de Lima. Pero bueno, ya radicando allá. Entonces acá, como ven, él siempre está presentando las versiones de Java. Ahí esto lo ha presentado cuando? Esto ha sido hace dos años, justo cuando lanzaron Java 17. Ya, ahí les pasa. Bueno, siempre es bueno conocer ahí. Peruanos hay por suerte en todos lados. Así que ha sido una suerte conocerlo, que está en el team Java. Entonces miren con la versión 16. ¿Cuántas cosas empiezan a incubarse? El Vector API, que ya en Java 21 salió. ¿Ven? Habilitan también características de C++. Migrar de Mercurial al JIT. O sea, dejaron Mercurial, ¿ven? Y se fueron a GitHub. Después trabajaron en el Arrach Collector ZGC. Unis Domain Socket Channel. ¿Ven? Trabajaron el port de Alpine Linux, que es un Linux muy usado en los contenedores. Y así. El Foreign Memory Access API también hay en su tercer incubator. O sea, todavía eso en 21 ya lo lanzaron con todo. Pattern Match y Forest and Ops, miren. Ya no sale en preview. O sea, como que ya está quedando la versión como para que en la 17. Al igual que Records y las... Las clases ZIL todavía sí en segundo preview. Ya sí que de repente en la versión 17 ya sale la versión final. Entonces, ah, algunos paquetes de JDK ya se encapsulan más por defecto. Ya no se pueden usar tan fácilmente. Y entonces, por eso que ven, vamos a ver aquí otro ejemplo de ZIL. Acá vemos ya otro ejemplo de ZIL. ZIL, igual, ¿Ven? Una interfase que tiene solamente cuatro. Cuatro posibles hijos. O posibles implementadores. Porque si es una interfase, son implementadores. Entonces, acá tiene un círculo, cuadrado, triángulo y Cross. Todos implementan el método PRESS. Acá hay uno que hereda de Cross. Este es un hijo de él, solo de él. Y él decide ser FINA. O sea, no tener hijos. ¿No? Y después vemos que aquí él hace un new círculo y llama PRESS. O sea, está llamando al de acá. ¿No? Y acá tenemos un método, dice ZIL. ¿Ya? Donde quiere, este... Crear una clase interna. ¿Ya? Hereda de Cross. De Cross. Porque ustedes saben que dentro de un método también podemos tener clases. ¿Ya? Pero acá me dice, oye, pero esta clase quiere heredar de Cross. ¿Cross qué es? Clase ZIL. Entonces, él te dice ahí. No puedes porque Cross solamente, al ser clase ZIL, en este caso, no, bueno, está implementando solamente PlayStation Button, pero no ha declarado qué hijos van a heredar de él. Entonces, si yo lo corro, a ver. Pero me parece que ha corrido otra cosa. Ha corrido el ZIL, TIE, SEMPRO, pero el otro creo. Vamos a grabar, ¿ya? Ya. Aquí llama ZIL. Y... Sí, porque nadie llama Killing, ¿no? Le decía yo, ¿de dónde sale Killing? No está el RAN. Ya. Ya la KING. No. Ya, no me quiero... No quiero rayarme aquí. Mejor lo paso acá. Ya. 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 Claro, ¿eh? No puedo heredar de Cross. Ya casi se ve que no se puede, ¿eh? No compila. ¿Eh? No se puede, pero no puede heredar de una clase ZIL, así como está ahorita. Pero ahorita vamos a llamar al botón GoButtonPress. Así que ahí, efectivamente... Ah, no, perdón. Está llamando acá el... Yo quiero llamar al main de acá. Ya. Está pidiendo que lo guarde arriba. Botón fue presionado. Efectivamente. Llamó al del botón, ¿no? Y después imprimió mi nombre es mío. ¿No? El SIL. Ya. Entonces, por ese lado estamos bien. Entonces, acá no puedo hacer esto. Esto no va a funcionar. ¿No? Eso no puede... No va a funcionar. Este se ha quedado pegado ahí con el anterior. A ver, vamos a ver si ahora sí lo agarra. Está agarrando otra cosa, ¿no? Ya. No importa. Bueno, después salieron lo del Unis Domain Socket. ¿No? Ahí estamos viendo también lo que decía en el ringme. Miren. Lo que decía en el ringme. Sobre Unis Domain Socket Channels. ¿Ya? Si alguien trabaja con Sockets, ya tienes esta opción. Unis Domain Socket Address. Pues, miren, acá traigo y resursos. Creas un server. Y empiezas a utilizar el channel para enviar información. Recibir información. Esa es una característica muy de esta nueva clase. Ah, miren, acá sí funcionó, ¿eh? Enviar mensaje, leer mensaje del servidor, ¿no? Y tenemos el Record Static Einer Member Test. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya puedo tener... Un Record como Einer. ¿No? Miren. Esta clase es externa. Una clase interna. Eso se podía desde hace mucho tiempo. Pero ahora también ya se permite dentro, miren, de una clase. Una clase estática. ¿Ya? Una clase estática. Y dentro de la clase estática también podemos... Miren, dentro de esta clase también tenemos un Record. Un Record Einer. Y ya lo podemos usar, ¿no? Siempre utilizando la referencia de la clase afuera, ¿no? Outer New Einer Class. Con eso se instancia a este. New Outer Class. Einer Class. Einer Anestatic Class. Detallando a este, a este, a este. Miren cómo instancia el tercer nivel. Uno, dos, tres. Y si quieres instanciar el, el Einer Record. En este caso, a ver. Lo que pasa es que el Einer Record creo que solamente se está utilizando donde, a ver. Aquí. Dentro del Einer... Ah, ya. No lo llaman de afuera. Se está usando dentro de la Einer Static Class. ¿No? Y, y con él, el constructor, instancia un Einer Secret. Que es el que finalmente, él está, este, recibiendo aquí. Por eso él dice, este punto. Einer Secret, punto Secret. Porque quiere ver el accesor, ¿no? El accesor del, del Record. Vamos a ver si todo compila maravillosamente bien. Y obtiene, ahí está, ¿eh? El Secret. Y este último, ya es este... Ah, ya. Disculpen. Acá, esto de acá. Ya. Es que ya no es así, ya. Ya. Ahora es, este... Hay varios, varios de esos value of ya están deprecados. ¿Eh? Este... Debería ser así, ¿o no? Y acá. Ya. Ok. ¿Qué más? A ver. Ah, ya, ya, ya. Este es una característica. Va, va, quiere correr la clase, ya. Y quiere... A ver, déjenme un ratito ver. Only Warning, dice. A ver, vamos a ver al correr que nos viste. A ver, a ver. Vale, arroba, vale, base. Este, aquí, no me... A ver, déjenme ver. Bueno, son... En la arroba, vale, base. A ver, arroba, vale, base. Pero acá no tenemos nada anotado. A ver. Claro, si no lo tenemos aquí. Ah, ya. Lo que pasa que parece que tenemos que correrlo con todos estos diagnósticos. Para poder ver... A ver, déjenme ver. Ah, no. Y tengo que estar dentro de ya 14, porque si no no me va a hacer caso. Sur 16, vale, vale. Ya, ahorita vamos a ejecutar esto, porque... Ya está. ¿Que no está el archivo ahí? Ah, no, en Java 16. Java... Eso está en Java 16, creo, ¿no? Sí, en Java 16. Ahí, perdón. ¿Qué pasó? Ah, sí lo reconoció el comando, ¿no? A ver, voy a quitar esto. Ah, ya. Invalid su release 16 con enable preview. Preview linguales son soportados para el 23. Ya, a ver. Ah, ya. Lo que pasa es que son opciones de diagnóstico, ¿ya? Esta opción de aquí, por ejemplo, es para desbloquear una serie de opciones de diagnóstico para la máquina inversora de Java que normalmente están desactivadas. Para depuración, para diagnóstico de rendimiento, etc. Esto de acá es para diagnosticar sincronizaciones. Sincronize. ¿Ya? Entonces, y después, bueno, esto ya saben que es para habilitar el preview, o sea, para versión Java 16, y en ese momento todavía no estaba bien la versión, este... Recién estabas trabajando con un JTK 16, entonces como que lo habilitabas, ¿no? ¿Ya? Es para especificar la versión del lenguaje que quieres utilizar. ¿Ya? Entonces, el número 2 aquí es información detallada, registro más extenso sobre la sincronización de estas clases. Y eso se ha aplicado a todos estos de aquí. ¿Ya? Pero bueno, es una opción para tener información más detallada. Ahorita no es como una característica del lenguaje. Ok. Entonces, hemos revisado esas versiones. Por fin llegamos a una versión de Long Term Support. ¿Ya? Pero esto lo vamos a dejar para el miércoles que nos toca la clase. ¿Ya? Porque esta ya es una versión de producción. ¿Ya? Por fin llegamos a una versión de producción. Porque hemos arrancado de 8 y ya llegamos por fin a la... Bueno, a la 11 que era de producción. Y ahora hemos llegado a la 17. ¿Ya? Esta la continuamos el miércoles. Por eso está vacía. ¿Ya? ¿Ahí qué hubo? Ahí ya llegan. ¿Se dan cuenta? Ya llegan egresados. Terminados. Clases SIL. ¿Ven? Viene su segunda vez del vector API. Empieza el forain función memoria API también. En Cubator todavía están como empezando. ¿Ya? Ya están los JDK internas bien encapsulados. El pattern matching sigue en preview. Miren. Sigue en preview. Hay remote, RME activation. También el soporte. Miren. Ustedes saben que Mac OS. Yo tengo el Mac OS, pero yo tengo el Mac OS Intel. Miren. Yo tengo el Intel. Pero ya sacaron hasta otro procesador. ¿No? Y también tienen otra arquitectura. Entonces, todo eso Java ha tenido que soportarlo. Porque si no, los de Mac OS se quedaban sin soporte. O sus máquinas no iban a poder utilizar el Java para los nuevos procesadores. Lo que pasa es que, al final, también la gente de Apple decide romper palitos con Intel y construir su propio chip. Y todo eso ha generado, pues, este, que el mismo Java se adapte a esa nueva plataforma, a esas nuevas características, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando veamos el miércoles, ya Java 17 recibe todo lo que es versión 12, 13, 14, 15, 16. Y lo que se quitó también. O sea, recibe lo que se agregó y lo que se retiró. O deprecó. Entonces, ya se convierte en un lenguaje mucho más robusto, más rápido. Los garbas colectores mucho más performantes. O sea, siempre la versión superior va a ser mucho más rápida que Java 8. Ya, chicos, entonces, ahí lo subo al ratito de GM para que lo puedan probar. Todos los cambios que hemos hecho. Ya, y nos hemos quedado ahí, ¿ah? Inicio de Java 17, para acordarnos. Ya está. El repositorio es este. Aquí lo van a encontrar, ahí lo pueden bajar en su máquina. Y lo van a probar. ¿Ya? Ya estamos prontos, ya. Ya 17, ya no nos falta nada para llegar a la 23. Ok, nos vemos, chicos. Muchísimas gracias por estar presente en la clase. Nos vemos el miércoles. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.